Te amo, te amo, oh no corre, porque seguro va a pedir algo Ella se está acercando a mi cuarto, ella quiere hablar Es cuando dice, ya apaga la computadora Ella dice, te amo, hijo, salte de esa PC Dice, te amo, hijo, mejor ponte a lavar y a planchar Pero mamá, es vacaciones, no quiero planchar Hijo, yo te amo, y después me lavas el baño Toma un cepillo Un cepillo dental Te amo, te amo, hijo, quiero Que ilustres bien el piso Ahora y luego me lavarás todos los platos Restriega bien Y luego botarás la basura Ella dice, te amo, hijo, salte de esa PC No mamá, dice, te amo, hijo, mejor ponte a lavar y a planchar Pero mamá, es vacaciones, no quiero planchar O yo te amo, si eso es amar Prefiero que me odies Prefiero que me odies Prefiero que me odies Yo trabajo todo el día Pero eso tú no lo ves Ojalá pudiera yo estar todo el día en la PC Hijo, yo te amo, te lo digo por tu bien Mira, hijo, ya te apague el round Ella dice, te amo, hijo, salte de esa PC No mamá, dice, te amo, hijo, mejor ponte a lavar y a planchar Pero mamá, no quiero, no quiero planchar Hijo, yo te amo, si eso es amar Prefiero que me odies Te amo, te amo, te amo A el baño